En las últimas 24 horas, el país ha registrado 4.397 casos nuevos de COVID-19, por lo que hasta este jueves ya suman 105.680 personas infectadas y 12.545 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. La Secretaría de Hacienda informó este jueves que intercambió deuda por un total de 80.492 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal en moneda local. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las obras de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vayan a suspender por la falta de presupuesto. La tormenta tropical Cristóbal se desplazará sobre tierra en el estado de Campeche durante gran parte de este jueves y se pronostica que ingrese nuevamente sobre aguas del Golfo de México en horas de la noche. Una posible vacuna contra el COVID-19 debe ser vista como un buen público, algo que piden cada vez más los líderes de todo el mundo, aseguró Antonio Guterres en su intervención en la Cumbre Mundial de Vacunas. Hoy se cumplieron 13 días consecutivos sin reportes de transmisiones de coronavirus en Nueva Zelanda. Solo un paciente permanece hospitalizado y el número probable de infectados se mantiene en 1.504. El número de solicitudes de desempleo en Estados Unidos fue de 1.87 millones esta semana, con lo que desde el inicio de la actual pandemia, 42.6 millones de personas han solicitado este beneficio, de acuerdo con los datos emitidos por el Departamento del Trabajo. Notimex. Comunicación global.